Los cuatro, con la charanga banera, que balacera, oye, dime, esta talla que está afuera, tu sabes, yo sé, el chamaco super ok, vamos, para querer correr sin tener tu lado ni traer historia, ahora tú quieres ser el que se ha llevado toda la gloria, aprende, ahora quieres ser tú, más que yo, más que este, más que aquel, ahora quieres jugar a ser tuyo, si yo no siempre, por eso, lo que tengo yo, me lo gané yo, soy el que cayó, y se levantó, vamos, lo que tengo yo, me lo gané yo, soy el que cayó, y se levantó, lo que tengo yo, me lo gané yo, soy el que cayó, y se levantó, yo venía trabajando durísimo muchos años, pa' que ahora venga con tu mala cara, sécame el paño, que es lo que hay, que te voy a dar un consejo, para que llegues a verlo, date un tiro, y muére el ego, pa' que no te coja lo que andas, pa' que no te des la calambrina, que estos son los cuatro, con la charanga, el mundo suena payaso, no hablas mamá pelazo, ándome caliente, lo que tengo yo, me lo gané yo, lo que tengo yo, me lo gané yo, soy el que cayó, y se levantó, lo que tengo yo, me lo gané yo, y se levantó, yo soy el que cayó, y se levantó, y se levantó, y se levantó, y se levantó, que todo me lo gané, a mí nadie me dio nada, que tamaño que yo tengo, se lo debo a mi mamá, a mi mamá, yo me voy a cantar, porque tú lo necesitas, y me voy a destacar, porque este negro me brinca. Si tengo carrito, cadena, una casa, dinero, ¿por qué lo gané yo? Si tengo familia y gente que me apoya, loquito, ¿por qué no fallé? Ahora mírate tú, que es lo que tienes tú Siempre seré tu pego y esa será tu cruz No te me mires, no te me bandes, no te me sumes Que no te doy la luz, ¿entendiste? Lo que tengo yo, te lo gané yo Soy el que cayó y se levantó Repítelo otra vez Lo que tengo yo, te lo gané yo Soy el que cayó y se levantó Ay, batule, no lo disimule Vamos a darle con to Tú sabes, mira, pa' que no especulen Tú no estás maduro, todavía he hecho Pa' meter el guante, pa' meter el pecho Tú no estás maduro, todavía he hecho Pa' meter el guante, pa' meter el pecho Vamos arriba, batule, que camine el derecho Pa' meter el guante, pa' meter el guante Ay, viste, que mi camino es amplio Y el tuyo es estrecho, vamos Pa' meter el guante Eso Ah, tú no llenas ¿Cómo? Ah, tú no suenas Ese es el lío, muchachos, ese es el problema Ah, tú no llenas Eso es lo que se comete en la calle, que ese es el dilema Ah, tú no llenas Ah, tú no suenas De la puerta pa' afuera, mira De la puerta pa' afuera, tú sabes Ah, tú no llenas Ah, tú no suenas Eso, mira De la puerta pa' afuera De la puerta pa' afuera Estos son los cuatro Ah, con la charanga guanera Ah, correcto, punto Ah, sápece quien pueda David tiene lo que tiene Ah, tú le tiene lo que tiene Ah, ojito también lo tiene Ah, ahora cómo te mantiene Ah, tú no llenas Ah, tú no suenas Que yo rellento una valla Y tú te vas a aportar la pena Ah, tú no llenas Ah, tú no suenas Ahora dime Quien te recoge Tu plazo me da mucha pena Oye, lo que tenemos nosotros Que Dios nos lo regaló Oh, fuló, fuló Fue la dicha que Dios nos regaló Los cuatro con la charanga guanera Sápece quien pueda Va tú la DJ Te cogió la rueda Ja, 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 ja